¿Por qué existen todos estos estafadores en Roblox? ¿Os gusta que exponga a estos estafadores? Pues deja tu like Llegaremos a 10.000 likes para compensar todos los Robux que este estafador se ha llevado Depende de vosotros Estoy poniendo por privado, soy youtuber con más de 2 millones de suscriptores Le he dicho, el tigre que tú estafaste a un usuario el otro día Ese usuario era yo con otra cuenta Me quiere volver a estafar Que quiere que se la dé para que la haga montable Yo nunca te voy a estafar otra vez ¿Recordáis el vídeo donde un usuario me estafó mil Robux y no volví a saber de él? Ese usuario está conectado y está jugando Ha llegado el momento de tomar venganza De decirle que por qué me ha estafado A ver si me lo devuelve O al menos hablar con él Que este usuario me devuelva lo que es mí Si no habéis visto ese vídeo os recomiendo que lo veáis Para que sepáis cómo me estafó esos mil Robux Vuelve un experimento social enfrentándonos a nuestro estafador Vale, aquí está ¿Le recordáis, no? Mohamed 2020 YouTube Si no habéis visto ese vídeo de verdad os recomiendo que lo veáis Porque esto se puede considerar la segunda parte Además me he dado cuenta aquí en Siguiendo Que le sigue un usuario que se llama Mohamed barra baja YouTube 2020 O sea, solo cambia el 2020 de lado Con lo cual intuyo que este de aquí también será él Solo tiene un amigo y un seguidor Que es la cuenta que me estafó Vale, vamos a unirnos porque tiene el perfil abierto Vale, supuestamente está en este servidor Ok, tiene que ser Mohamed ¿Está aquí? ¿Se ha salido o no se ha salido? Está... ¡Está aquí, está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Está aquí! Vale, 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 vale A ver si podemos encontrar aunque sea su casa Es que no tengo nada No puedo ir rápido tampoco con esta cuenta Porque no tengo vehículos ni nada para moverme rápido A ver si la encontramos o por lo menos habla por el chat Te creo, no te crees Si no se sale rápido O sea, al verme Porque probablemente se salga rápido del servidor Si no se sale rápido Y no me lo devuelve Te diré que soy youtuber Y que espere Y me meteré con mi cuenta de crowd Que no quiero que me vea él antes Si me ve él antes Que es lo más probable Se irá del servidor Vale, estoy intentando buscarle Estoy intentando buscarle A ver si le encuentro Se ha ido Sigue, sigue estando Sigue estando Que necesito que hable por el chat o algo Necesito encontrarle Esta es su... Esta es... Está aquí, está dentro, está dentro Está dentro Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí con mi tigre Está con mi tigre Le he dicho Hola, me has estafado a mi tigre Y mi poción de volar Está aquí No te creo, no te creo Míralo, míralo Ah, espérate Esto no es una estafa Lo de las puertas Dice, es mi... Es mi ordenador Me ha estafado Va a hacer como que se le ha salido Dice que se le ha salido Esto de las puertas No es una estafa también Dice, no estafo O es un juego Me lo podéis dejar abajo en comentarios Porque esto lo he visto mucho Y no sé exactamente qué es ¿Me lo podéis explicar en comentarios? Le voy a decir Ok, pues devuélvemelo Devuélvemelo Le estoy diciendo Devuélvemelo entonces ¡No! Se ha vuelto a salir ¡No! ¿En serio? ¿En serio? Mira, se ha desconectado ¿De verdad? Tengo que hablar con él Tengo que contarle que soy youtuber No quiero perder mil robu Los que no entendáis esto De verdad Vez el vídeo anterior Ahí sale como me estafo Se ha salido de Roblox otra vez Tengo que hablar con él como sea Mis vídeos no están guionizados Las personas que aparecen No las conozco Ni soy yo manejando dos cuentas Siempre es roleplay de verdad Sin mentiras Estos roleplays son 100% real Con gente que no conozco No quiero engañaros Por eso intento hacer roleplay real Aunque estos vídeos me lleven 3, 4, 5 horas grabarlo Pero de verdad Voy a intentarlo una y otra vez Vale, vuelve a estar conectado Pero es que quiero Ya no intentar que me lo devuelva Pero que me dé una explicación Me voy a volver a unir con él Ya sabéis Me estafó mil robux Mira Está hablando Pone tradeo por dragón de lava Intentando tradear mi tigre Seguirá teniendo Mira por bad dragon o dragón de lava Todavía tendrá mi tigre O lo habrá tradeado Necesito hablar con él Necesito que no se vaya Es que si me ve se va a ir otra vez Que tengo que ver yo antes a él Es este, es este, es este Estoy poniendo hola Yo quiero mi mascota de vuelta Solo te quiero contar una cosa Quiero contarle de que soy youtuber Me quiero meter con la cuenta de Crao No te vayas, no te vayas Le estoy poniendo ¿Puedes esperar en este servidor? Quiero entrar con mi otra cuenta de Roblox Voy a entrar con la cuenta de Crao Quiero que vea que soy youtuber oficial ¡No! Se ha ido ¡No puede ser! ¡Se ha salido otra vez! Solo quiero decirle que soy youtuber Él ha sido grabado Que tiene un vídeo en Youtube Pero cada vez que le hablo se va La próxima vez El próximo día que le vea conectado Lo que voy a hacer Va a ser entrar al servidor Con mi cuenta de Crao Vuelve a estar conectado Perdonad que haga el vídeo así Repito, vosotros lo estaréis viendo por corte Pero en realidad lo estoy grabando En diferentes días Vale, supuestamente está en este servidor Nada chicos, se ha vuelto a salir Ya no está dentro Vale, ha pasado otro rato Y se ha vuelto a conectar Me imagino que estará jugando a Donnie Me voy a meter Antes de que se salga A ver si conseguimos encontrarle pronto Supuestamente tiene que estar en este servidor Vamos a comprobarlo Que no se haya salido Vale, aquí lo tenemos Perfecto Por el chat tampoco está hablando Y lo primero va a ser ir a su casa A ver si tenemos suerte de encontrarle rápido Que no quiero que se salga por aquí Nada, nada, nada Aquí está Tampoco está dentro Vale, no está dentro Vamos a ver si hay más suerte Y la encontramos por aquí Necesito encontrarle Solo para hablar Este, era este Era este, ¿no? Era este Era este, era este ¡Era él! No está con el tigre ¿A qué lo ha cambiado? ¿A qué ha tradeado el tigre por esto? Ya verás Ya verás Ya verás No me lo puedo creer No me lo puedo creer No tiene el tigre No tiene el tigre Es él Ya si pincho en él sale su nombre Ahí está Mohamed 2020 YouTube Es este Vale, 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 vale Voy a intentar hacer una cosa Ya está diciendo ¿Puedes darme uno, por favor? Este usuario solo se encarga de pedir O estafar a la gente, yo creo He puesto Estoy buscando un tigre ¿Alguien tiene? Viene, a ver si viene Es que no me quiero acercar Es que si me acerco Va a llamar muchísimo la atención Lo voy a poner por aquí Estoy buscando un tigre ¿Alguien tiene? No lo va a tener No lo va a tener No lo va a tener Estoy seguro que lo ha tradeado Me he quedado Es que me he quedado sin el tigre Me he quedado sin el tigre Estoy seguro He puesto Tradeame si tienes un tigre No me va a acercar Es que no lo tiene Es que no lo tiene Es que no lo tiene Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no puedo hablar con él directamente Porque se va a salir Me lo puedo creer Copiar, pegar, copiar, pegar Copiar, pegar Mira, le han dado algo Porque está diciendo Gracias Vale, se ha salido la chica Con la que estaba Espero que no se salga él Por favor Se va a ir, se va a ir No te creo No te creo Está aquí Voy a saludarle Voy a saludarle directamente Me da igual Voy a saludarle directamente Le he puesto hola Salúdame por favor Vale, vale Ha puesto una interrogación No me conoce Estoy poniendo por privado Soy youtuber Con más de 2 millones de suscriptores Puedes buscar mi nombre en youtube Si quieres verlo Primero le tengo que decir esto Y no me dice nada Solo toca la trompeta Solo toca la trompeta Solo toca la trompeta Por favor, por favor Contéstame Solo quiero que me contestes Soy un youtuber No te he dicho nada más No te salga Le estoy hablando por privado No me contesta No me contesta No me contesta No me gusta que se acerque tanta gente No me contesta Es que pasa de mí Pasa de mí Le estoy diciendo ¿Me conoces? Dice no Vale, vale, vale Ya me ha contestado Y le estoy preguntando ¿Puedes buscarme en youtube? Crao es Porque claro A lo mejor no se lo cree Poco a poco Poco a poco Que no se salga Poco a poco Por favor Poco a poco Poco a poco Poco a poco Que salgas Por favor Créeme Créeme Ok, espera Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Espera, espera, espera Me va a buscar en youtube Vale, me va a buscar en youtube Me va a buscar en youtube Ahora le explico todo Salgas, no te salgas Por favor Búscame, búscame A ver que dice A ver que me dice Cuando me busque Soy yo, soy yo Dice Vale, me ha visto Me ha visto Otra vez Te he puesto Tú puedes chequear mi nombre Puedes mirar mi nombre en roblox No te vayas No te vayas al juego Soy un youtuber oficial De roblox Video start Vale, 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 vale Deja de tocar 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 Dice Vale, vale, vale Me ha visto Me ha visto Me está viendo Me está viendo Sabe quién soy Vale, perfecto Perfecto Te voy a poner Espera Amo tus vídeos Encima me dice que ama mis vídeos Pues se lo voy a explicar Se lo voy a explicar Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Le he dicho El tigre que tú estafaste A un usuario el otro día Ese usuario era yo con otra cuenta Yo grabé un vídeo Y lo he subido a youtube Ahora qué No, 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 no te vayas No te vayas Se lo he explicado todo Dice Oh, de verdad lo siento Devuélveme el tigre Devuélveme el tigre Y no te vayas Devuélveme el tigre Y no te vayas Devuélveme el tigre Le he dicho No me gustan los estafares Y sigue tocando No me lo creo No puede ser Y sigue tocando Se está riendo de mí Se está riendo de mí Lo siento No, lo siento No, lo siento No, le he dicho ¿Puedes devolverlo, por favor? Devuélvemelo, por favor Devuélvemelo Devuélvemelo y ya está Devuélveme, te perdono Devuélvemelo, por favor Yo lo tradé No me lo creo No me lo creo Ya me he quedado sin tigre Justo Sabía que me iba a tradear Me iba a tradear De verdad Me lo puedo creer ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No tiene valor Que no tiene valor el qué ¿Cómo no va a tener valor el tigre? Pero realmente lo siento He dicho He perdido mil robux La mascota, el tigre Y la poción de volar He perdido mil robux Le digo ¿Por qué estafas a la gente? ¿Por qué estás estafando? Me va a decir otra vez La mentira De que se le apaga el ordenador Dice No, lo prometo ¿Cómo que no? Pero si te he seguido varias veces Y en todas te has ido Qué casualidad Que cuando yo entro Se te va Pero si yo no estoy Estás jugando a lo mejor Media hora sin irte O sea, no se te va el internet Es que dice que se le va Yo nunca estafo a nadie Le he puesto Pero a mí sí A mí sí me lo has hecho A mí sí me has estafado Me ha cambiado el tigre Me he quedado sin tigre Oh, de verdad que lo siento ¿Creéis que se arrepiente este usuario? De verdad ¿Creéis que se arrepiente? Dice ¿Y ahora qué? Yo fui estafado Y nadie me dio un perro Y estoy llorando Entonces por eso yo estafé Venga Es que siempre me cuentan La misma historia Siempre me cuentan La misma historia De verdad que lo siento Chicos, voy a ser bueno Me da igual Le he puesto Ok, está bien Pero no me gustan los estafadores Le he dicho que no Que no pasa nada Pero que no vuelva a estafar a nadie Dice Yo no volveré a estafar otra vez Solo me queda creerle No puedo hacer más Dice Lo prometo Le pondré Ok Pero me he quedado sin tigre Y sin nada O sea, no tengo absolutamente nada Adiós Y ahora se saldrá del servidor Supongo Saldrá del servidor Puede ser Pero si de verdad se arrepintiese No creéis Que me daría alguna mascota O sea, lo que sea Ya no te digo por lo que haya tradeado el tigre Pero una mascota Aunque sea de poco valor Para decirte Toma, lo siento de verdad Toma esto Pero no No me ha querido dar absolutamente nada Qué raro me parece todo Pero bueno, yo Como os digo Perdono a la gente Y ya está ¿Cómo? Espera, espera, espera Que me ha enviado solicitud Me ha enviado solicitud Dice Ey, no te atreverás A intercambiarme la jirafa ¿No? O sea, no me vas a pedir Que te cambie Que te trade La jirafa neón Voladora Y montable ¿Verdad? No creo que te atrevas ¿No? Eh, dice De verdad que lo siento Podemos ser amigos Ser amigo de este hombre No lo sé ¿Qué me has pedido ser amigo Cuando has visto la jirafa? A ver qué mascotas tiene Una cosa Voy a ponerle la jirafa No porque se la vaya a cambiar Sino para que me enseñe Qué es lo que tiene O solo tiene esto Porque me estafó el tigre Por esto Dice Wow Quiero que me ponga mascotas Omg Que sí, que sí Pero añade Vale, le voy a poner más Pongo el Batragon Dodoneón Pulponeón Tiburón neón Otra vez Wow Mira todo lo que O sea, que tiene cosas Si tiene dos Me podría dar al menos Un dragón de estos No Si tiene dos Y no tiene tres Porque este es volador Este es volador, ¿no? O sea, que tiene estos Más el volador suyo Dice Soy realmente pobre ¿En serio? Yo lo siento No quiero darle más vueltas a esto Ya os digo Le perdono Sin más Le perdono Me vuelve a tradear ¿Está buscando de verdad Que le regale algo? O sea Es que esto está siendo surrealista Repito Le perdono Ya está ¿Puedo? ¿Cómo? 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 Que si puede la mascota montable Por favor Por favor Te lo prometo ¿Que me prometes qué? Le he puesto ¿Que me prometes qué? La mascota montable Y te lo prometo ¿El qué? Encima me pide cosas Por favor ¿Puedo yo mascota montable? Prometo que nunca estafo ¿Estás intentando tradear? ¿En serio? ¿Me tendrías que regalar algo? O sea ¿Me estafa algo? De mucho robo ¿Qué pet quieres? Te estoy diciendo ¿Qué pet quieres tú? ¡La jirafa! ¡La jirafa! Te vuelvo a decir Que nunca estafa ¿En serio? Me está pidiendo la jirafa ¿En serio? Ahora mismo a este usuario Le podría estafar Diciéndole Vale Te intercambio la jirafa Si tú me das ahora un dragón Confías en mí Luego yo te lo devuelvo Y me quedo con él Con el dragón Pero no quiero estafarle Obviamente No soy así Pero podría estafarle muy fácil Porque ya ha visto que soy youtuber Pero yo no soy así No soy capaz de eso Es que encima me pide la jirafa O bad dragon O bad dragon O bad dragon Jirafa neón O bad dragon ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la quiere que la regale! ¿Qué quiere que se la regale? ¡No me lo creo! ¿Qué quiere que se la regale? Que es que no quiere ni tradeármela ¿Qué quiere que se la regale? No puedo creer No me lo puedo creer Uy Lo siento Me voy O sea Lo siento Me voy O sea Que quería que la jirafa neón O el bad dragon Se lo regalase Que es que no quiere ni un tradeo Quería que se lo regalase Me vuelve a enviar tradeo Y me vuelve a enviar tradeo Y me dice Por favor ¿Por favor qué? ¡Ah! Que quiere hacerla montable Me quiere volver a estafar Que quiere que se la dé Para que la haga montable Yo nunca te voy a estafar otra vez ¿Cómo? Me quiere volver a estafar O sea No le había entendido No le había entendido Lo que quería era Que yo se la diese Para que él la hiciese montable Se piensa que voy a caer En la misma estafa Así es como me engañó Claro No le entendía Porque él tampoco es inglés Estoy flipando Me ha querido volver a estafar Esta vez Algo más valioso Como la jirafa O el bad dragon Prometiéndome Que nunca Volvería a estafarme Estoy flipando Os lo prometo O sea Habéis visto Lo que ha pasado aquí Y lo peor de todo Sabiendo que soy youtuber Que le he grabado Que tengo más de 2 millones De suscriptores Y le da absolutamente igual Quería volver A estafarme Algo más valioso Que leches Acaba De pasar Aquí Y le doy a la misma Y le doy a la misma